¿Qué es el propósito de este coloquio? Para los cuales son las metas del milenio que vencen en el año 2015. Esta revisión de médica mínimo en el año 2008 la hacen instituciones como la nuestra, el Colegio Mexiquense, dentro de sus seminarios de estudios estratégicos e internacionales. Y si podemos recordar también el presidente de México tendrá una participación en el próximo mes de octubre acudiendo a Naciones Unidas cuando esta revisión precisamente se va a hacer a nivel internacional. Y aquí este ejercicio que se está haciendo por los científicos e investigadores que están al tanto siguiendo cada una de estas metas, tiene por objeto también la de colaborar a ese ejercicio de revisión a los cuales el presidente de México tendrá que referirse. Y tendremos por lo tanto una hoya, una interesantísima oportunidad para comparar lo que vaya a presentarse y se presente con lo que las actividades de investigación han estado ubicando, estudiando aquí en México. Abrimos el periodo de preguntas, comentarios, a las ponencias, a los ponentes que esta mañana se han presentado. Por favor, les ruego que sean preguntas lo más concisas posibles y los comentarios también muy cortos para poder dar la oportunidad a todos los que les han hablado. Bueno, mi pregunta va a dirigir a la meta 2, la doctora Silvia Schmerke, y quisiera retomar un poco el final de su ponencia, es decir, el enfoque más cualitativo de la meta que el simple número que sale del enfoque cuantitativo de la misma. Nos comentaba la doctora que en México, desde el año pasado al año actual, incrementó el gasto en educación, los recursos destinados a un orden de 55 millones aproximadamente, 56 mil millones de pesos. Entonces, ¿en qué se está gastando ese dinero? ¿Realmente a dónde va dirigido? ¿Va dirigido a las prestaciones de los profesores o va dirigido a variar un poco el monito sindical de los maestros? Y me refiero a esto porque estamos muy lejos de alcanzar un lugar estándar como el que tiene Finlandia en el examen de TISA que hizo referencia a ustedes. Gracias. Quiero saber si realmente ese incremento del gasto público está impactando para que no solamente alcancemos a aburrar la meta, sino también vayamos más allá de qué educación estamos ofreciendo a nuestros niños. Gracias. Yo me refiero. Yo me refería más al gasto para los señales, ¿verdad? Y ese dinero fundamentalmente se destina a cuestiones adjetivas, no a cuestiones substantivas, cuestiones de materiales, capacitación de docentes, a veces algo de infraestructura, de apoyo infraestructural, pero los sueldos de los docentes, por ejemplo, no se son cubiertos por los gobiernos de los estados. Eso sí, no por ahí. El gasto público pues aumenta en general en la educación, pero bueno, es un aumento gradual, predecible, incluso ahora que se ha presentado el presupuesto para el próximo año, pues vemos que en la educación también, o sea, el incremento que de alguna manera se está proponiendo es un incremento que se podía predecir a partir del presupuesto del año anterior y el gasto destino. A mí me parece que efectivamente el gran reto que tiene México en este momento es un reto de calidad, que si no atiende la calidad no podrá atender tampoco la cantidad. Bueno, o sea, mucho tiempo México pensó que primero había que atender la cantidad y después nos podíamos preocupar por la calidad, pero el problema de hacerlo así fue que si no ofrecemos calidad, aquellos que nunca han accedido al sistema educativo no se van a sentir atraídos por una cosa que no ofrece calidad, o si se sienten atraídos no van a poder permanecer. O sea, no les va a interesar permanecer porque no tienen utilidad alguna. Estamos viendo cosas como esta suceder en el caso de oportunidades, por ejemplo, ¿no? Oportunidades a una beca a los que están matriculados de tercera vez en adelante para que asistan a la escuela. Y el efecto sobre la asistencia ha sido notable. O sea, los niños están asistiendo más y los niños están quedando más años en la escuela y están transitando de niveles porque la beca no normalmente es para primaria, sino para secundaria y archivar. Pero no están por ello aprendiendo más, ¿no? Entonces están quedando de alguna manera fuerza, es una necesidad que ahora tienen los niños de llevarse a la escuela, pero como la escuela no se está modificando, está ofreciendo el mismo tipo de servicio que antes, pues no por ir más, se atende más. Desgraciadamente eso es lo que parece indicar todos los estudios evaluativos que se han hecho sobre el asunto de oportunidades. Entonces yo creo que sí necesitamos un poco distintos para realmente poder mejorar la calidad de la educación, que tienen mucho más que ver, primero, con darle una mayor capacidad a las escuelas y a los docentes de tomar decisiones en materia educativa. Porque ahora todo está centralizado y se considera que la escuela y el docente tienen que seguir instrucciones y no tomar decisiones. Y entonces eso ha tenido a homogeneizar lo que de alguna manera se ofrece, que no se homogeneiza, porque se ofrece en diferentes casos, pero no se puede hacer la adaptación curricular con la pertinencia necesaria a un México tan diverso como el México. Entonces es necesario que esto crezca, pero que esto tenga apoyo. Entonces el sistema educativo tendría que estar centrado en lo que cada escuela necesita para lograr, desde sus circunstancias y con sus alumnos específicos, los objetivos que son de todos y también los objetivos que no son propios, porque las escuelas son distintas. Entonces tiene legítimamente una escuela que poderse cambiar objetivos educativos propios, muy distinta a una escuela de una zona indígena que no es una zona urbana o marginal. Los objetivos educativos de una escuela y de otra escuela son distintas, aparte de que hay objetivos que son propios. Entonces desde mi punto de vista se necesitan modificaciones cualitativas en la política educativa para poder atender los problemas cualitativos de la educación. Gracias. Doctora Mariliana Navarrete, por favor. Gracias. Bueno, prácticamente ya la hemos contido ahora. Mi pregunta lleva un poco en eso. ¿Qué es lo que pasa con... Efectivamente se está logrando, o se va a lograr antes del 2015, la meta de la cobertura universal en primaria. Se plantea la cobertura secundaria que es prácticamente imposible para este año. Ya vimos ayer que salen en el periódico que la mitad de los alumnos que entran en la secundaria están desertando. Pero ¿qué pasa con la calidad? A mí yo veo una gran brecha, no solo entre regiones, entre estados y entre localidades, entre una escuela y otra. Los muchachos, por ejemplo, que están hoy intentando entrar a la universidad pública, están teniendo muchísimos problemas. Y tiene mucho que ver con esta calidad que tuvieron en la escuela primaria que entraron en los 90. Los chicos que ahorita están entrando estudiaron, entraron en la primaria para el 95. Y lo que estamos viendo es una formación al final, completamente teogénia. Tienen jóvenes que pueden entrar, jóvenes que tienen formaciones y jóvenes que se quedan completamente excluidos. ¿Cómo se va a resolver eso? O sea, se resuelve la cobertura. ¿Qué va a pasar con estos que han podido entrar a la escuela, pero que van a poder lograr? Y que van poniendo ese interés obviamente en la fuerza que tiene la escuela como elemento de movilidad que es lo que dijimos en años pasados. Yo sí creo que, nuevamente, el mayor problema de la educación en México es la desigualdad en calidad. La inequidad en calidad, que es inequidad más bien porque no se puede dar lo mismo a todos, puesto que somos tan diversos. Hay que darle a cada quien lo que requiere para poder lograr lo que tiene un simbolismo. Entonces, me parece que el problema es así. Estamos teniendo un gravísimo problema de equidad en calidad de los egresados de todos los niveles educativos. La prueba del fuego está justamente en los exámenes de ingresos a las universidades, donde sabemos exactamente quién es quién. Son justamente los que vienen de una historia de escuela rural, de telesecundaria, a lo mejor de telebachillerato o de alguna modalidad de bachillerato que no es una modalidad de calidad. Esa gente quede su vida en los exámenes de educación superior. Y, efectivamente, incluso los que quedan incluidos, pues muchas veces los profesores universitarios nos dejamos de lo mal que vienen preparados, ¿verdad? O sea, de lo poco dotados que están para enfrentar con criticidad y con creatividad los universitarios. Un serio problema que yo creo que ahora nos estamos dando cuando yo no, pero en la política pública se ha dado cuenta, es de haber ignorado las normales. La formación inicial de nosotros, ¿no? Las normales en la fecha siguen formando a los docentes con métodos tradicionistas, memorísticos, ¿no? No es que los docentes del futuro están aprendiendo de la manera como en este momento se está enseñando. Las escuelas siguen aprendiendo de la misma manera cuando sabemos que ese modelo ya se agotó. O sea, ya no se trata de transmitir conocimientos, ahora se trata de desarrollar competencias, habilidades, otras cosas y no nos preocupamos con las normales. Las normales eran con un poco toserrado, más bien manejado por el sindicato nacional, y la calidad de las normales no nos preocupó. Ahora que se aplicó la prueba de cargas clases, ya no, no son sorpresas, ¿verdad? Miren, además, las normales no están formando. El 67% de los maestros que según esto aplicaban la prueba salieron reprobados, pero la pregunta es ¿en quién los forman? ¿Los forma el Estado? Si el 67% reprueba, pues quien te rodea es el Estado. No son los maestros, ¿verdad? Entonces, creo que ahí tenemos, bueno, el maestro es un factor absolutamente claro. Entonces, en la formación inicial y en la formación continua de los maestros en servicio está, yo creo, una de las grandes soluciones al problema de la cariña, y creo que lo tenemos que atender mucho más a fondo. Gracias. Sí. Sí. Muy buenas tardes. Antes, quiero agradecer por su interés en el sector de investigación. Mi nombre es Maritano González, exasistente del profesor de laborales del Colegio Mexiquense, y ahora doctorante de la Universidad de Toulouse y las Sociales. Mi pregunta, antes que nada, me disculpo porque no voy a poder la acertar concisa, basa en mi formación profesional, me gustaría saber si alguno de ustedes podría decirme cuál es el papel de México en cuanto a estos objetivos de migración y para el desarrollo que hemos visto, que ha habido muchos progresos, ha habido algunas destacaciones, ha habido tal vez evaluaciones un poco erróneas respecto a la pobreza o la educación, y me gustaría saber cuál es el papel entonces de México con respecto a los países de América Latina, de los que, bueno, es que México tal vez es el líder, o es uno de los mejores alumnos, como es el caso de Chile o de Argentina, o es que cuál es el rol o papel de México, es que es un país que ha sobresalido con respecto a los objetivos de migración que se han cumplido en América Latina, o tiene el mismo nivel tal vez que Brasil o que Chile, o, bueno, obviamente si lo comparamos con Paraguay, donde la educación es terriblemente mala, mucho menos, mucho peor, bueno, no digo que no es que sea muy mal, pero no tiene ni siquiera comparación, o simplemente la mortalidad infantil, o materna infantil, donde las chicas de 18 años, pues ya tienen 16, 15 años, ya tienen 2, 3 niños, o donde el trabajo también para los niños de la calle, pues es muchísimo más elevado que en México, entonces quisiera saber si alguno de ustedes, tal vez se va a convertir a veces en 4 respuestas, nada más decirle, ¿cuál sería el papel de México con respecto a estos objetivos de migración, comparado con el América Latina? Gracias. La pregunta es a los mismos de la mesa. Doctor, ¿no es que? Rápidamente en términos de salud pública, sí, bueno, los sistemas de salud en Latinoamérica ahora son muy heterogéneos, porque están organizados dependiendo de cómo reciben su financiamiento. Chile es un ejemplo, Colombia, tiene innovaciones importantes, y eso sin duda impacta en el ámbito de la salud pública, pero ya en esta práctica México ha sido líder, cada vez que hay una innovación o una acción que es muy eficiente, ha sido replicada a nivel regional. Y de hecho hay una iniciativa que se llama Iniciativa Mesoamericana, que México va a liderar en ámbito de la salud. Uno de los objetivos, por ejemplo, es reducir o abatir el paludismo en Centroamérica, a través también de acciones conjuntas, pero lideradas y coordinadas en México. En términos también de mortería materna e infantil, también se van a implementar diversas acciones en conjunto con ellos. Y bueno, claramente hay un impacto, y yo también enfatizo, desarrollo socioeconómico y educativo de estas poblaciones van ligadas muy bien al ámbito de la salud. Gracias. Profesor, ¿verdad? Sí, en el caso de educación no tengo los datos de las letras familiar en concreto, que debe estar en la página web, se puede consultar sin problema, pero sí señalar que en el caso de educación, para América Latina existen como tres grandes bloques de países. En primer lugar está Cuba, por allá en las cantos, lejísimos de cancelado. A nivel cuantitativo ya no tanto, digamos, porque nos vamos acercando a coberturas universales todos, bueno, nos ganó en eso hace mucho tiempo, pero ya nos estamos acercando, pero a nivel cuantitativo sí es impresionante, ¿no? Se acaba de hacer el segundo estudio latinoamericano de calidad de educación, que mide comprensión de historia y matemáticas en niños de su ejército de cuarto grado, en lo que dirige la UNESCO de Chile, y Cuba está nuevamente por segunda vez hasta arriba, hasta el cielo, el 10% de los niños que están más del más por debajo en Cuba equivale al 10% de los niños que están más por arriba en el siguiente bloque de un país. Y bueno, creo que hay una serie de factores que esto nos lo explica, Cuba tiene ya generaciones que están altamente educadas, los padres, los niños que ahora están en la escuela son padres altamente educados, y bueno, desde luego ha invertido, ha priorizado salud y educación, ha priorizado a su población, ¿no? Después viene otro bloque de países en donde están la mayoría, digamos a los países donde suele estar formularia Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, México, hasta cierto punto, Perú, aunque estaría más como los jóvenes, donde prácticamente no hay diferencias significativas. Hay diferencias, hay un cierto ordenamiento, pero no son significativas, ni en cobertura, ni en resultados de aprendizaje de los años. Y luego viene el tercer bloque, que son los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, muy claramente Haití, algunos de los países parimeños, que sí están en situaciones significativamente por debajo de nosotros. Entonces, eso se nota también en PISA, México está por debajo de los países de PISA, pero cuando nos comparamos con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con los otros países latinoamericanos que participan en PISA, estamos igual, no hay diferencias significativas con ellos. Gracias, doctor Cortés. Yo tengo mucha información respecto a cómo se ha comportado la pobreza en América Latina. Habría que ver el panorano social que publica CEPAL. Pero en todo caso, lo que sí es evidente es que los países que han crecido, cuya tasa de crecimiento de productos ha sido sostenida, como en el caso de Chile, la pobreza se ha abatido a niveles impresionantes. Chile pasó del 40% al 8% de pobreza como en 10 años. Claro, con un tasa de crecimiento entre 6 y el 8% anual. Como vimos en las gráficas que yo presenté, el impacto más fuerte es justamente el crecimiento económico, no tanto la política social. Pero quiero aprovechar la oportunidad para señalar una faltante en las metas del millónimo. que no hay metas respecto a niveles de desigualdad. Y en el caso de la pobreza, por lo menos, es el... es la resultante de tanto el crecimiento económico como la forma en que se redistribuye el ingreso. Yo tengo la sospecha de que la desigualdad no se incluye porque implica conflictos en relaciones sociales. Significa tomarte uno y pasar a otros. Mientras que la pobreza es como se reparte por el lado de crecimiento lo que va generándose adicionalmente. Entonces, no afecta con tanta profundidad las relaciones sociales. En Chile, una de las causas que produjo la mayor es que... Pues a mí me interesa, que es la igualdad de género. Mi respuesta iría en torno al índice de desarrollo humano, que podemos fácilmente encontrar en algunos indicadores. Entonces, en este caso, hay un indicador dentro de ese índice, que es el índice de potenciación de género, que indica que el avance de un país o un pueblo está en función del número de mujeres que están en el poder en la toma de decisiones. Y bueno, sí, recuerdo eso, aunque no tengo los datos muy exactos, nuestro país, México, no es montero, desde luego, en ese avance, ¿no? Antes que él, está Cuba, donde más del 35% de mujeres están en el poder. Está Costa Rica, Argentina y Chile, que tienen a una mujer como presidenta de la República. Y pues que en nuestro país no vemos, a veces, que haya mucho interés de parte de las mujeres por estar en ese ámbito, por pertenecer a la toma de decisiones, sino más bien se ha detectado una autoexclusión. Eso quiere decir que las mujeres están en un momento transitando, ¿verdad? de una identidad femenina tradicional, que las pone por debajo del género masculino, sobre todo en política, y sí, mucha identificación todavía, incluso de las nuevas generaciones, de las propias adolescentes, con el maternaje, con ese error que nos caracteriza, pero no, no con el hecho de llegar a ser independiente, de tener autonomía y de llegar a ocupar un puesto de toma de decisiones, ya sea en lo público o en lo privado. Entonces, yo creo que aquí sí tenemos, pues, estamos entre los lugares intermedios en cuanto al desarrollo de igualdad de género. Gracias. Sí, gracias. Quisiera a mí identificar, por favor, es que, bueno, usted, ya le dio el micrófono, por supuesto. Gustavo Segura, de la Universidad de Autónoma del Estado de México, dos preguntas y un comentario. Para el doctor Cortés, quiero entender de su ponencia, o quiero concluir, que, como usted está viendo la situación en México, la pobreza no ha disminuido, pero sí se disimula, sí se disimula, o se puede manejar en términos estadísticos, como que ha disminuido. Me gustaría, en la perspectiva que nos planteaba la señora de la ONU, si usted ha hecho una perspectiva en relación para el escenario 2015, ¿cuál sería la condición de pobreza que usted está viendo en términos de dimensionarla? Y sobre todo, partiendo de la idea de que un dólar por día, realmente no constituye el punto de referencia que pueda ser aceptable en el caso mexicano. Para la maestra Silvia, yo no sé si la meta, también involucra educación para adultos, me gustaría que me hablara al respecto, porque me parece que la redacción no se enfoca únicamente a la niñez. Y a la maestra Vélez, yo no sé si el dato usted manejó que mujeres menores de 18 años, el 20% de ellas ya habían atravesado por embarazo, me parece un dato muy alto, pero indefectivamente que se pueda precisar, donde me ocasiona un poco de problema es cuando usted lo liga con la idea del aborto como un avance, un avance en términos del empoderamiento de la mujer, porque me parece que menores de 18 años, dada la condición de conciencia que tienen desarrollada, no se puede traducir en coordinamiento. Gracias. Y vamos a tomar otras preguntas antes de dedicar a los siguientes especiales. Bueno, mi nombre es Mario González, y bueno, quería comentar acerca de que, pues, en realidad, todas las metas están ligadas, no hay metas separadas o que no tienen que ver una con otra. Entonces, bueno, primeramente hay que tirar acerca de la educación, porque yo creo que es un punto muy importante aquí en México, ¿no?, en el que, de hecho, pues, estamos un poco mal. Entonces, bien lo decía la profesora, que en realidad, pues, las estadísticas nada más marcan los indicadores, marcan, en realidad, cifras, ¿no? Entonces, directamente dejó que no, la estadística se miente, ¿no?, digamos. Se puede manipular ese aspecto. Y bueno, bien dice que no es cuestión de, pues, estadística subir, la estadística es cuestión de calidad y que en realidad sirva. Entonces, bueno, yo creo que en este aspecto, pues, quisiera preguntarles una pregunta abierta a todos de que, en realidad, ¿qué es lo que México necesita? Tenemos ocho metas del milenio que en realidad están ligadas, pero, ¿qué necesita México en general? Por ejemplo, hablaban de salud, de educación, de hambre, de igualdad de género. Pero, ¿qué es lo que primero México necesita para crecer? ¿Por qué? Porque en realidad, pues, nos debemos de enfocar a algo. Una cosa lleva a otra. Entonces, creo que en realidad, pues, mi pregunta y yo se las contestarían. Yo creo que sería educación. En realidad, educación, no nada más educación que nos las prueba el gobierno, que es educación que los docentes no hagan, sino nosotros mismos, por ejemplo, ahora va la profesora de los docentes, de que los alumnos, no sé, desertan, prueban. Pero, por ejemplo, los padres de familia, ¿qué hacen, no? Yo creo que también va ligado la educación con los padres de familia, con la educación, que ellos mismos nos están dando parte de lo de la escuela. Entonces, retomando, la pregunta sería, ¿qué es lo que en realidad México necesita primeramente? Gracias. Doctor, gracias. Gracias. Hugo Ángeles, del Colegio Mexiquense. Me quiero referir a las tasas de VIH, SIDA y AMAPA, a las entidades del país que presentó el doctor Lascano. Y me llama la atención un conjunto de entidades de lo que antes le decíamos en su sureste de México, pero que particularmente está ubicada en cuatro entidades, como que Chiapas, Trabajo, Gratúz y Oaxaca, yo creo iría, en donde, digamos, se ha constituido en los últimos años en un territorio de tránsito de importantes flujos migratorios internacionales que ingresan a los ciudadanos de nuestro país. Y entonces, sin vincular mecánicamente inmigración con altos niveles de VIH, SIDA, creo que es un tema importante. En el instituto existe un grupo de trabajo, de estudio sobre movilidad poblacional y VIH, SIDA, de identificar a estas entidades con altos niveles de VIH, SIDA, porque el contexto de alta vulnerabilidad y riesgo de los migrantes que cruzan nuestro país o que llegan a recibir a él o a trabajar en estas entidades, pues se ha encontrado cierto vínculo en la propagación de la infección de la misma manera que ocurrió en las primeras etapas en algunos países africanos, estas rutas de migrantes y traileros y camioneros. Entonces ese es un aspecto, creo, importante. Y junto a esto es la aparición de altos niveles de VIH, SIDA, en comunidades rurales, por ejemplo, del mismo estado de Oaxaca que yo conozco, donde han aparecido de manera muy espontánea, digamos, casos, un número alto de casos, la misma Secretaría de Salud de Oaxaca decía, se sentía sorprendida porque en localidades o regiones campesinos indígenas pero con altos niveles de inmigración en Estados Unidos esto se estaba convirtiendo en un problema de salud pública. Me gustaría tener algún comentario. Gracias, doctor Ángeles. Doctor, ¿no? ¿Tú más? Sí, yo fui a tomar micro que actualmente fungo como asesor en diferentes instancias a algunas ligadas con la educación. Y claro, tendría muchísimas posibilidades de preguntas, pero que sea central en materia educativa que es muy personal. Me preocupan las cifras que estamos comunicando. Me preocupa que las cifras no son más que una fotografía parcial de una realidad de que no tenemos todos los elementos para poder visualizar. Pero aún trabajando con las cifras, yo sigo a tomar dos de entre ellas, que son manifestaciones, de lo que es el efecto de la educación, no sólo el contenido de la educación. Entonces, voy a citar en el Instituto Internacional de Competitividad. En el año 2000, México ocupaba entre 60 países el lugar número 33, más o menos la mitad. En el año 2002, ocupó el número 45, y ya para el 2004. Las cifras del 2006 no son totalmente trabajadas ya, pero lo que estamos escuchando. Y además cambiaron un poco las redes, pero para el 2004 ya ocupábamos el lugar número 56, entre 60 países. O sea, no me preocupa la cifra, me preocupa la tendencia. O sea, hacia dónde vamos, si seguimos haciendo más de lo mismo. Aunque lo hagamos un poquitito mejor, pero más de lo mismo. En materia, bueno, entramos para bien y para mal en la situación de la OSD, pero pues ahí estamos. Y seguimos ocupando el último lugar. Es difícil medir tendencias, si siempre estamos en el último lugar, a menos que crezca el número de países y de qué países entraran en la OSD. Es cierto, me puedo comparar con Brasil o con Paraguay, pero no necesitan los países que van a entrar en la OSD. Es decir, es probable que los países ricos del mundo se limpiezcan con los que están viviendo más ricos. Quiero agravar la cosa, aunque me roguen unos minutos. Hace poco leía unos comentarios sobre la política pública que China está estableciendo para acercarse a los lugares de consumo y en su producción, porque el costo del transporte resulta creciente y entonces sus productos serán más caros para ser introducidos, por ejemplo, a Estados Unidos. Nadie mejor que México situado para eso, por múltiples razones, entre otras, la geográfica. Pero estamos haciendo algo para el futuro, no solamente para llegar a estas metas del milenio que están a la vuelta de la China. Hay posibilidad de que haya acciones drásticas. Esto que, bueno, hemos prostituido el término, pero un poco de la revolución educativa. Hay posibilidad de hacer un cambio de paradigma ante la situación que estamos viviendo, porque parece ser indispensable. Y no debemos olvidar que aunque progresemos, comparativamente, otros países están progresando a mayor velocidad. Entonces la tendencia pudiera ser terriblemente dañina. Gracias, doctor. Una pregunta última, antes de que los ponéis esta mañana con el señor doctor Carlos Ferraz. No, por favor, por favor. Perdón, le cede su lugar. Gracias, Elida Campos, estudiante del doctorado del Colegio Mexiquense. Tres cuestiones. Doctora Esmercés, usted manejaba que uno de los... un indicador que está, de alguna manera, permeando los resultados para esta meta de educación es que se impla la estadística de las escuelas. Y es un problema desde el siglo pasado que se viene haciendo. Sin embargo, pudiera parecer que fuera simplemente una situación administrativa. Yo quisiera aquí comentar que creo que hay, en el fondo, además de que se cierren los grupos y que el maestro pida derechos laborales, por así decirlo, y lo cambia en la escuela, creo que en el fondo también podemos verle un aspecto más pedagógico. La norma de la Secretaría es que los grupos de preescolar, primaria, tienen que tener por lo menos 30 o 35 niños para poder justificarse, es el término que usamos en las escuelas. Sin embargo, creo y comparto con usted que quizá la política educativa para lograr calidad y para que este indicador no nos esté ahí mintiendo, debería cambiar porque pedagógicamente está comprobado que grupos entre 15 y 20 niños nos van a dar realmente una mejor calidad, es decir, a menor número de alumnos mayor calidad en la atención de los maestros. Es decir, no solamente es un problema laboral, sino que hay de fondo un problema pedagógico. Y este tipo de enfoques es quizá lo que necesitamos cambiar en la política educativa. Esto lo ligo con las recientes declaraciones de que en México sobramos maestros. Sobramos, pero ¿en qué sentido? Cuando la calidad no es la que se está dando y no es simplemente porque el maestro no está funcionando. Hay que ver esa otra parte, ¿no? Y por otro lado, también comentar que quizá esa misma calidad y ese aparente logro de la mente, esa cobertura, está también atravesada por una educación, vamos a decirle, de primera y otra de segunda. Porque en toda la presentación están los datos del CONAFE. Recordemos que el CONAFE era un programa compensatorio emergente que llegó para quedarse. Y entonces, la verdad es que la universalidad de la educación primaria todavía no está lograda, ¿no? por todo lo que usted dijo y por estos comentarios que yo le hago. Quisiera saber usted qué opina de este tipo de cambios en la política que no son solamente ni en lo presupuestal, sino que van al fondo de la organización del sistema educativo. Para la doctora Vélez, quisiera que me diera su opinión acerca de políticas, en este caso estatales, que para mí hacen que vayamos pasos atrás para lograr este objetivo, como la desaparición del Instituto Mexiquense de la Mujer en nuestro estado, ¿no? ¿Cómo este tipo de política estatal afecta a lograr este tipo de ventas? Y para el doctor, la pregunta es si la tasa de mortalidad de las mujeres es simplemente, como yo entendí en la presentación, un problema de acceso al servicio de salud o también usted considera que debe tener o tiene un factor de prácticas de género. Es decir, en esos lugares las mujeres no tienen el acceso, si bien es cierto, pero no hay factores culturales asociados a la imagen de madre, al concepto de maternidad, sobre todo porque la mujer que muere en el parto pudiera tener un estatus diferente a aquella que se muere de otras causas. Vamos a permitir que los ponentes contesten a las distintas preguntas en la orden de la presencia. Gustavo, no, yo no estoy señalando que la pobreza se disimula. La información que estoy utilizando es oficial. Los datos, yo rehice los cálculos de Coneval y me dieron exactamente lo mismo que está reportado. El punto es el siguiente, cuando se establecen las metas del milenio, por lo menos para pobreza, se establece con toda claridad cuál va a ser la línea de pobreza y cuál va a ser la variable que se va a utilizar. en todo el mundo. Tengo entendido que para todas las muchas mediciones es exactamente lo mismo. Y está fijado cuáles son las variables que se van a emplear. Mi argumento es que la crisis de los precios de los alimentos no va a quedar reflejada en la línea de pobreza de un dólar. Y eso no significa que estén apuntando a que la forma de cálculo fue establecida para todos los países del mundo de la misma manera. Lo único que yo estoy diciendo es que así nosotros no vamos a saber qué está pasando con la población mexicana. y se me hace de fundamental importancia saber cuánta gente se está yendo a la inanición. ¿A cuánta gente no la va a alcanzar para comer? Esa es mi preocupación y por eso no seguí con las metas del milenio en la última parte del cálculo. Y un comentario general yo creo que normalmente y esto lo dejo la señora González de lo que las estadísticas mienten es muy popular el dicho sin embargo lo que ocurre es que las estadísticas proporcionan indicadores de ciertos conceptos que nosotros estamos manejando y lo que ocurre es que los conceptos son distintos en pobreza por ejemplo estamos viviendo pobreza por ingreso es lo único que hay en este momento se está trabajando en una medida multidimensional que va a incorporar una perspectiva diferente que son las necesidades no satisfechas y que no se pueden satisfacer solo con el ingreso es decir que vienen por ejemplo proporcionadas por la política pública eso va a dar otros resultados y no es que mientas sino que hay en la teoría hay una parte que viene de la economía del bienestar en que es el ingreso que determina el bienestar hay otra concepción que viene de necesidades las necesidades de los seres humanos y otra concepción hay otra concepción que es la de capacidad de un arte de hacer es decir hay diferentes conceptos que van a dar diferentes medidas entonces lo que hay que saber es que concepto es el que se está midiendo y en segundo lugar lo que hay que saber es si las fuentes de datos tienen sesgos o no por ejemplo la encuesta de ingresos y gastos de los hogares solo registra el 40% de lo que según cuentas nacionales sería el ingreso que estaría en manos de las personas o de los hogares el otro 60% no está alguien se lo esfumó no es fácilmente comprensible por qué y es porque se seleccionan hogares entonces la probabilidad que tiene Slim y que tengo yo de entrar a la muestra es la misma nada más que la diferencia es de unos cuantos millones de veces de ingresos entonces lo que está faltando es justamente esa parte y lo que nosotros estamos viendo cuando estudiamos la desigualdad y medimos la desigualdad es la parte que observamos solamente que es trascenaria hasta la trascenaria más baja hasta truncada de cuenta si agregáramos a Slim y a Company pero de todos los demás la desigualdad sería muchísimo mayor ¿no? entonces la pregunta y con esto termino que se necesita hacer en México que fue otra pregunta que hiciste bueno hay hay algo que es bien notable ¿no? la primera reflexión es que las corrientes teóricas que en los 80 eran las dominantes fueron puestas a un lado porque venían corrientes científicas ¿no? entonces llegaba la ciencia y todo lo que se está ahí estaba haciendo era toda ideología en ese entonces la idea era que descolgándose de cusmes es que para crecer había que concentrar el ingreso como las clases altas tenían una propensión a consumir no tan alta en términos proporcionales entonces quedaba un ahorro muy grande y se iba entonces a invertir y la inversión iba a provocar crecimiento económico entonces había que concentrar la distribución del ingreso como una forma de lograr el crecimiento económico el día de hoy la misma disciplina que mantenía esa posición ya la cambió y en esta sí estoy más de acuerdo redistribuciones progresivas del ingreso en lugar de progresiva de ser tomada hacer hacer lo de Robin Hood no lo de lo que hacía Pinochet de la con Robin es decir la política en algún momento fue el futuro hay que sacarlo a los pobres de darle a los ricos para que los ricos inviertan y después de algún tiempo se iba a lograr crecimiento la política Robin Hood en realidad lo que hace al redistribuir el ingreso es que los sectores populares con el mayor ingreso demandan productos generados en el país con un menor componente importado y por consiguiente la tasa de crecimiento endógena salta y al crecer la economía dado que aumenta el tamaño del pastel y habiéndole dado habiéndole hecho la transferencia de ingreso entonces entramos en un círculo grigoso menor desigualdad mayor crecimiento menor pobreza menor pobreza menor desigualdad más crecimiento que es al revés de lo que nos habían dicho la economía científica entonces el punto está en si se puede o no hacer redistribuciones progresivas de ingresos y ahí nos vamos al ámbito de la política porque es claro que la forma como se redistribuye el ingreso tiene que ver con un pacto de dominación aunque no sea no defilmado de las clases sociales que están apoyando un estado y si no vean ustedes que ocurre el día que se piensa que puede aumentarse la progresividad de los impuestos o exigir que paguen los impuestos aquellos que no los pagan que no son ustedes ni yo porque nosotros nos descuentan el ingreso en la fuente ¿no? ¿qué ocurre? lo que tenemos en nuestra vista entonces lo que necesitamos es un nuevo pacto de dominación lo que necesitamos es un nuevo pacto social donde las diferentes clases se den cuenta que estamos todos en el mismo buque el mismo barco y que las condiciones de vida y la violencia que estamos viviendo tienen que ver con la desigualdad y tienen que ver con la pobreza secundariamente entonces hay que hay que cambiar la concepción del país y me refiero a eso y no a la política social porque como ustedes miren es la política económica la que está determinando qué pasa con la pobreza lo demás son palestinos respeto respecto de si la educación de adultos no las metas no considera para nada la educación de adultos está clarísimo gracias el grupo sube de edad de 6 a 11 y después de 2 a 14 y todas las metas quieran en torno de sumayunas solamente al que se requiera a la educación de los adultos tiene las metas en milenios de pasión de carcí en la habitación del analfabetismo es una de las metas de acá pero en las metas del milenio los adultos no cuentan en materia educativa no están para nada necesitas cosa que me parece grave es porque por lo que hemos dicho sobre todo que tiene que ver con los efectos intergeneracionales de educación entonces no solamente sobre la educación de los hijos sino también sobre la salud y sobre el género y sobre muchísimas otras cosas entonces tendríamos que estar trabajando con los adultos educativamente con los adultos y no lo estamos haciendo de manera suficiente ¿por dónde comenzar? a mí me parece que eso no tiene respuesta fácil que no hay que ser desplazado o sea yo sí siento que hay que trabajar en todos los frentes pero estoy enteramente de acuerdo con el doctor Cortés que el principal problema de nuestros países es la desigualdad y que si no tenemos formas estratégicas y condición de largo plazo para atender la desigualdad pues ninguna de las otras cosas que hacemos en materia de salud en materia de educación van a tener los efectos que podrían tener si tuviéramos una estructura social distinta pero también creo que hay cosas urgentes digamos que podemos empezar a hacer ahora que no se van a ver sino hasta en el largo plazo y eso es muy claro en el caso de la educación si no empezamos ahora a hacer modificaciones de fondo y aquí le tomo la pregunta de Tomás Micro bueno esas cosas que podemos hacer ahora no se van a ver en la casa mañana ni dentro de 10 años probablemente a los 15-20 empezamos a ver algún tipo de resultados pero la ofensión se nos hagan ahora y creo que en educación esa es una ofensión muy grande y efectivamente me parece que tenemos que empezar a cambiar nuestros paradigmas o sea que no podemos seguir haciendo más de lo mismo si hacemos más de lo mismo pues entonces vamos a seguir reproduciendo esta desigualdad externa vamos a seguir sin preparar a nuestros de alumnos para poder vivir en la vida actual para poder competir para poder etc entonces sí creo que tenemos que cambiar yo sostengo que hay en ese tiempo como tres escenarios educativos el primero es el escenario de más de lo mismo donde podemos ir mejorando las partecitas que es un poco lo que estamos haciendo pero no tenemos una visión diferente que el segundo escenario es el nuevo escenario que reconociera en esta misma restitura de que lo que importa es la igualdad que reconociera que lo que tenemos que transformar en materia educativa es fundamentalmente la equidad en la calidad pero en la equidad de fondo y entonces bueno que hiciera todas las transformaciones paradigmáticas necesarias para que esto fuera así aquí tengo un ejemplo en el caso de los países de Europa del occidental por ejemplo prácticamente en todos a la escuela se le da el costo unitario por alumno del país multiplicado por su matrimonio con eso se asegura que cada escuela está gastando exactamente lo mismo en cada uno pero además si una escuela tiene niños en situación de pobreza o niños integrados por lesiones educativas especiales o niños que hablan una lengua distinta o niños gigantes en nada más a esta escuela porque se reconoce que esa escuela necesita más recursos para atender estas cosas difíciles y nosotros somos completamente lo contrario nosotros le damos menos a los que menos tienen y menos a los que más lo necesitan esto también ya está perfectamente documentado y no se está tan somático si nosotros analizamos el programa sectorial en la alianza con la calidad de la educación los dos todavía tienen la visión de la igualdad de oportunidades porque lo que se trata es de dar igual oportunidad de acceso no en este otro sentido de realmente poder estar en la liquida entonces me parece que no podemos trabajar si empezamos ahora con medidas en materia de salud porque bueno esas también se van a ver en el medio y en el largo plazo pues las tenemos que hacer ahora o sea la visión tiene que ser holística pero con visión y con seguridad política es Estado porque cuando menos en materia educativa no sé en materia de salud pero las interrupciones en las políticas nos hace muchísimo daño ¿no? hay cosas que requieren de continuidad y requieren de autoridad sostenida y entonces eso lo tendríamos que asegurar y ahí la sociedad civil forma un papel sumamente importante y bueno respecto de los cambios pedagógicos me parece que sí o sea de los cambios más importantes en este momento estamos haciendo cambios de ingeniería social estamos haciendo estímulos para los maestros de cierta manera estamos poniendo ciertos requisitos de marcas evaluativas que se tienen que alcanzar eso es ingeniería social eso no transforma la calidad de educación la calidad de educación se transforma comenzando por la escuela es una verdad pero grullo pero por mostrar maravillosas reformas educativas diseñadas desde la cúpula si no pasan por la escuela si no son apropiadas por la escuela es como si no existieran entonces tenemos que cambiar esa misión y bueno desde luego los campos pedagógicos se convierten en los más importantes sí me parece importante reducir el número de alumnos por maestro carísimo y entonces lo primero que te van a decir es bueno yo me acuerdo cuando yo tuve que hacer la asignatura obligatoria de la indecultura indígena para las secundarias indígenas eso implicaba aumentar horas porque necesitábamos aumentar una materia y eso implicaba aumentar horas al hacer la multiplicación significaba algo así como 98 millones anuales aumentar las horas que eso implicaba y la razón por no hacerlo fue económica y bueno cualquier reducción que tú hagas de un alumno por maestro de dos alumnos por maestro lo que ello implica en multiplicación respecto de costos pues va a ser muy difícil pero bueno estoy de acuerdo con que hay que hacerlo ahora me parece que el asunto de la sobredimensión de la matrícula no se ha resuelto con eso porque no más bajamos el mural sino que tendríamos que tener interiores muchísimo más flexibles y no números fijos a partir de los cuales definimos las cosas gracias gracias doctor muy amable pues yo trataría de ser breve respecto a el dato que me comentaba el maestro segura bueno aquí en el momento el 20% de las mujeres en América Latina inician su maternidad antes de los 18 años el 20% yo creo que para mí hasta es un resultado mucho menor de lo que veo o de lo que creo que puede ser y en México el 35% de las jóvenes entre 15 y 19 años se encuentran embarazadas esos datos que se manejan bueno a través de lo que documenta el Consejo Nacional de Población la otra parte la que se relaciona con la reciente aprobación de la interrupción legal del embarazo bueno esta también está documentada en el sentido de que marca ciertas características para que una mujer tenga ese derecho ¿no? de querer tener hijos o no tenerlos principalmente no lo que se registra no es que las adolescentes vayan a solicitar el aborto casualmente quienes lo solicitan el mayor número de mujeres que lo solicitan son mujeres casadas que ya tienen hijos y que ya se dieron cuenta que tener uno más es imposible y bueno se registra como un avance no porque yo lo aprecie de esa forma que así lo hago pero sí el hecho de buscar las condiciones adecuadas para tener hijos yo creo que es un avance para cualquier país porque aquí pues sabemos y ya lo relatan acabo de leer 17 millones de jóvenes de niños trabajan de manera informal en México ¿no? entonces todo esto también tiene mucho que ver con una serie de patrones aquí en México el machismo la esta idea de las mujeres mexicanas de apegarse mucho a la maternidad sin antes haberse constituido en sujetos en personas bueno pues es un detalle muy importante que no favorece para nada el desarrollo y menos la igualdad ¿no? y no me refiero a la igualdad de género sino a la igualdad en todos los aspectos ¿no? bueno esa sería una respuesta la otra referente a las políticas que a veces marcan un retroceso en lo que se ha avanzado sobre la igualdad de género bueno encontramos efectivamente estos detalles no solamente por ejemplo el Estado de México que el Instituto Mexiquense se convirtió en Consejo Estatal sino más bien en la subordinación que estos organismos están teniendo porque dependen de otras secretarías y del presupuesto que ellas les quieran dar el otro análisis es que los programas para las mujeres no están dirigidos como yo lo decía a fomentar la igualdad la autoestima la autonomía de las mujeres el suepoderamiento sino más bien pues han sido programas clientelares ¿no? que se dan cuando hay elecciones y que sobre todo son dirigidos por personas que a veces desconocen desconocen la perspectiva de género lo cual bueno para casi la mayor parte de los funcionarios es algo muy común pero bueno pues es que esto nunca se se comenta no se enseña no se aprende en ningún lado yo quiero preguntar ¿dónde podemos aprender la perspectiva de género? y ustedes pues me dirán que en la primaria no en la secundaria tampoco en la educación media superior tampoco bueno ¿dónde? esto se ha hecho a nivel de posgrado nada más y por lo tanto hace falta precisamente transversalizar en la educación la perspectiva de género gracias doctor Lascano ¿tos comentarios finales por favor? sí muy breve solo ¿qué necesitamos en México en términos de salud que se establezca una política orientada a la prevención? tradicionalmente los médicos son formados con la perspectiva curativa y cuando egresan siempre su idea es hacer una especialidad y desde esa formación profesional los vacunan contra la salud pública y la estigmatizan entonces creo que es una necesidad impostergable en cuanto a lo de VIH y la observación es muy pertinente ya desde el inicio de la década de los 90 se había establecido como la epidemia de VIH se ruralizó y también como los migrantes cuando regresaban a sus lugares de origen empezaban a transmitir la infección a sus parejas pero esta identificación de las rutas que eventualmente siguen los migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos y donde eventualmente se identifica una elevada incidencia de la infección creo que debe tomar una señal de alarma y donde al menos hasta ahora no hay una intervención específica al respecto que sin duda va a ser necesaria sistemas de vigilancia epidemiológica pero que establezcan acciones que puedan limitar la propagación de esta infección y en cuanto a las causas de mortalidad materna efectivamente no solamente son médicas sino también hay otros factores socioculturales que es necesario caracterizar y todo está relacionado a una mujer entre más consultas prenatales tenga tiene una relación inversa con la posibilidad de que sufra una muerte materna y de hecho también parteras empíricas en el ámbito rural tienen un entrenamiento específico de alta calidad incluso brindan una atención de parto mejor que la de médicos recién egresados y también muchas veces hay que respetar culturalmente la percepción de las mujeres también al momento del parto muchas de ellas incluso en cultillas desean que se las atienda y por eso no tienen acceso a los servicios de salud porque siguen sus patrones culturales que hay que respetar gracias doctor también damos término a la sesión de esta mañana les recuerdo a todos que están muy cordialmente invitados a pasar aquí al patio del centro cultural que se va a servir un ámbigu para todos los participantes de manera que podamos reformar la sesión de la tarde a las 4 muchas gracias por su asistencia que se va a servir a la sesión que se va a servir a la sesión de la tarde